Voy a decirles cantando Quiero que ella me quiera, por eso es que mi queja la traigo aquí Mis lamentos, mis heridas, no encuentran la salida y voy a insistir Tan sufrido corazón, tan bueno y lo duro que le han dado No puedo esconder dolor, muero si yo le estoy adorando No puedo esconder dolor, muero si yo le estoy adorando Ahora que vaya al valle, voy a pedirle al santo patrón Que ayude a su devoto por favor, yo necesito de tu salvación Si no me vuelvo loco, hombre, si no me vuelvo loco El cazador se fue y no trajo nada, volvió solito a su viejo boío Cuando a su casa yo voy, a mí me descanse el alma Cuando a su casa yo voy, a mí me descanse el alma Y el trato que me ha dado no es el mejor, aunque lleva por dentro un buen corazón De vaina no es de piedra, hombre, de vaina no es de piedra, hombre Yo me muero por ella Para el gran pedermanista, Robert Martínez Canta trovador tu pena, que el mundo se dé cuenta de tu dolor Porque el que sufre callado, dos pedas va cargando en su corazón Yo la quiero con el alma, mujer de mi esperanza, con quien soñé Y el silencio a mí me mata, y un día en una parranda me desahue Y al festejar mi canción, sentí que el corazón me temblaba No aguanté la tentación, corrí a dársela de serenata No aguanté la tentación, corrí a dársela de serenata Linda universitaria, llega y me mira, luego se va Levanta su mano y me dice adiós, de nuevo tristeza y en el cantor Y eso me causa pena, hombre, eso me causa pena Le estoy llamando pero estoy sufriendo, y eso es lo que no entiendo del amor Vuelve y canta el trovador, su guitarra lo consuela Vuelve y canta el trovador, su guitarra lo consuela Y hasta una plata ajena ya me bebí, aunque sin ser mi novia yo soy feliz Que tal cuando me quieras, hombre, bendita plata ajena Hombre, serás mi compañera Deudario Requena Deudario Requena Deudario Requena No más por vivir pensando en ti, me he convertido en un penador Yo que siempre he sido de valor, cobarde me comienzo a sentir Pero aunque me muera de dolor, tu imagen no apartaré de mí Pero aunque me muera de dolor, tu imagen no apartaré de mí Si eres la razón de mi existir, que me importa amor y por tu amor Si eres la razón de mi existir, que me importa amor y por tu amor Vivo acariciando la ilusión, que algún día tú me dirás que sí Que algún día tú me dirás que sí, vivo acariciando la ilusión Gustavo Baja y Gustavo Molina A mi ya Siempre esperanzado viviré, que algún día tú me dirás que sí, vivo acariciando la ilusión Y algún día mi suerte cambiará Eres tú la que me hace penar y eres mi felicidad también Hay veces que el tiempo pinta mal y también un nuevo amanecer Hay veces que el tiempo pinta mal y también un nuevo amanecer Por la tarde hace un verano cruel y el día siguiente es primaveral Por la tarde hace un verano cruel y el día siguiente es primaveral Por eso es que yo confío mujer, que algún día tú me tienes que amar Y algún día tú me tienes que amar Por eso es que yo confío mujer Siento que me duele el corazón y esta pena no puedo aguantar Nada más por ser tan querendón, mi vida va rumbo a su final Por favor teneme compasión, tú eres la que me puede salvar Por favor teneme compasión, tú eres la que me puede salvar Que si es que de mí sientes temor, de rodillas te puedo jurar Que si es que de mí sientes temor, de rodillas te puedo jurar Que el amor que yo te voy a dar es más puro que la luz del sol El amor que yo te voy a dar es más puro que la luz del sol Eduardo Viedo Chávez, trabaja Oye la perroñante, ayuntar Vuela mariposa, mariposa enamorada Ya tus alas rotas, pocos te sirven de nada Ahora cambiaron las cosas, ya las tengo dominadas A mi lado está amorosa, bien mansita y abañada A mi lado está amorosa, bien mansita y abañada Ya no vacila con sus encantos, me quiere tanto que me fascina Ya no vacila con sus encantos, me quiere tanto que me fascina Ya tú no vacilas porque estás enamorada Eras tan esquiva pero te corte las alas Ya tú no vacilas, mariposa enamorada Eras tan esquiva pero te corte las alas Para los hermanos sinceros, Alejandro y Gustavo González La constancia vencer lo digo por experiencia Algunas dan lidias pero caen sin darse cuenta Lo que sucede es que a veces Hacen como que no quieren Pero después de unos meses Mansa Paloma se vuelve Pero después de unos meses Mansa Paloma se vuelve Con mil bañitas Con mil bañitas tengo quereres Y a las mujeres las dejo listas Con mil bañitas tengo quereres Y a las mujeres las dejo listas Ya tú no vacilas porque estás enamorada Eras tan esquiva pero te corte las alas Ya tú no vacilas, mariposa enamorada Eras tan esquiva pero te corte las alas En Tobago, nos vemos de julio Lo más poderoso de este mundo es el amor Él es el piloto que conduce el corazón Y un hombre pasa de tonto Si no goza de placer Por eso es que soy devoto El amor de las mujeres Por eso es que soy devoto El amor de las mujeres Ya no vacilas con sus encantos Me quiere tanto que me fascina Ya no vacilas con sus encantos Me quiere tanto que me fascina Ya no vacilas con sus encantos Ya no vacilas con sus encantos Me quiere tanto, que me fascina Aida Mercedes, mis sentimientos Yo no había pensado que el amor podía cambiar la vida de un hombre Yo no había pensado que el amor podía cambiar la vida de un hombre Pero he conocido un corazón que hizo realidad mis ilusiones Ella ha sido mi felicidad, no la quiero solo por bonita Ella ha sido mi felicidad, no la quiero solo por bonita Y que el granqueador nubre mi vista, si no estoy diciendo la verdad Porque es tanto lo que yo la quiero, que siento vivir de su calor Porque la pureza de este amor, la comparo con lo azul del cielo Y hasta me volví compositor, porque se cumplieron mis anhelos Porque se cumplieron mis anhelos, y hasta me volví compositor Música 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 Si fuera posible que mi canto, marcaré el sendero de los dos Pero sueño y despierto llorando, porque a veces tan lejos mi amor Música Pero sueño y despierto llorando, porque a veces tan lejos mi amor Música Ella es como el aire que respiro, fruto de todas mis esperanzas Música Ella es como el aire que respiro, fruto de todas mis esperanzas Tanta es la emoción cuando la miro, y aunque es mi martirio mi alma canta Música Porque es tanto lo que yo la quiero, que siento vivir de su calor Porque la pureza de este amor, la comparo con lo azul del cielo Y hasta me volví compositor, porque se cumplieron mis anhelos Música Porque se cumplieron mis anhelos, y hasta me volví compositor Música 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 Bonito el tiempo que me hiciste tan feliz, tal vez por los momentos de romanzas sin igual Los atardeceres orillas del río Cesar, donde turbe el silencio con su canto el bitovir Los atardeceres orillas del río Cesar, donde turbe el silencio con su canto el bitovir Música El pájaro pescador que bien temprano, sale a aventurar los peces de ese río Música El pájaro pescador que bien temprano, sale a aventurar los peces de ese río Música Y así aventuró tu amor, cariño mío Música Ese que de buena fe juramentamos, bien hundidos y agarrados por la mano Sellamos tu juramento con el mío Música Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido Música Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido Música Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido Música Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido Música Si fuera así quedaré ni el mendigo, cuando ya nadie lo quiere atender Música Si fuera así quedaré ni el mendigo, cuando ya nadie lo quiere atender Música Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo Música 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 Parece que hasta las aguas de aquel río Música Porque tú no estás conmigo se secaron Música Regresa mi amor que aquí tienes mi mano, y el juramento eterno de mi cariño Música Música Hoy no quieres entender que es doloroso perder lo que tanto se ha querido Música Que las promesas de ayer tienden a desaparecer, que se van rumbo al olvido Música Si fuera así quedaré ni el mendigo, cuando ya nadie lo quiere atender Música Si fuera así quedaré ni el mendigo, cuando ya nadie lo quiere atender Música Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo Que vive solo, para él no hay placer, como si Dios le haya impuesto un castigo Música Música Y esta es la primera vez que no canto tristezas Es mi primera canción con nombre de mujer Y esta es la primera vez que no canto tristezas Es mi primera canción con nombre de mujer Música Yo venía del valle con el alma enferma Y con la esperanza de volverte a ver Yo venía del valle con el alma enferma Y con la esperanza de volverte a ver Me pregunté a la luna si mi bal Encontraría remedio en su fulgor Me respondió de lejos tu pasión Sentí que me llamabas Traigo en el alma tu risa Bella, quiero hacerte eternamente Mía, quiero mirarme en tus ojos Negra, Olga Lucía Traigo en el alma tu risa Bella, quiero hacerte eternamente Mía, quiero mirarme en tus ojos Negra, Olga Lucía Para los niños Luis Fernando y Dalila Higuera Dicen que en tus ojos negros se quedó mi alma Dicen que en las tardes tristes te veían llorar Dicen que en tus ojos negros se quedó mi alma Dicen que en las tardes tristes te veían llorar Yo sentí lo mismo cuando tú no estabas Y de la tristeza nació mi cantar Yo sentí lo mismo cuando tú no estabas Y de la tristeza nació mi cantar No importa que no entiendas lo que soy Si lo que sientes es de lo del amor Sé que me estás queriendo como yo Ya no puedes negarlo Traigo en el alma tu risa Bella, quiero hacerte eternamente Mía, quiero mirarme en tus ojos Negra, Olga Lucía Traigo en el alma tu risa Bella, quiero hacerte eternamente Mía, quiero mirarme en tus ojos Negra, Olga Lucía Mi chancarrillo La cosa de Jacinto Música Música Se divierto Aquí traigo esta canción Que ha nacido de lo más profundo De un rincón que se encuentra en el mundo En el mundo de mi corazón Se llama Llanza de Amor Y va dedicada a esa morena A esa que me tiene envuelto en penas Y se esquiva si le hablo de amor Déjate de tantas chanzas mujer Y entrégame tu cariño Porque no es justo que tú vivas bien Y yo llorando de un niño Porque no es justo que tú vivas bien Y yo llorando de un niño Yo hacía tiempo no lloraba Desde una vez que mis padres Desistieron de pegarme Porque yo no les faltaba Pero yo en estos momentos Sufro de un fuerte dolor Porque me golpeaste el alma mujer Me golpeaste y creo que no había razón Anégame tu querer Y hoy me duele el alma y no sé qué hacer Si te pido amor me dices que no Por favor hacerme un bien Pero a veces dices cosas Que a mí me alivian el alma Me pareces tan hermosa Que al mirarte me das calma Y esto sé mujer preciosa Déjate de tantas chanzas Y esto sé mujer preciosa Déjate de mala crianza Por Ángel Maestre Junior ¡Vanquinto! Vuelve y canta el trovador Aunque cada canto es una pena Si es que en penas me tiene esa reina Que hoy quiere jugar con el amor En el juego del amor Uno a veces comienza perdiendo Y a medida que se pasa el tiempo Resulta uno siendo el vencedor Y en este juego voy perdiendo yo Con esta mujer tan linda Pero sé que al fin seré el ganador Seré el dueño de su vida Pero sé que al fin seré el ganador Seré el dueño de su vida Este es mucho lío bien grande En el cual yo me he metido Ya juré hasta por mis padres Que ganaré su cariño No veo donde arrodillarme Para pedirle al señor Que por favor le diga a esa mujer Que si ella me da un poquito de amor Le entrego un mar de querer Que esta promesa que acabo de hacer Es sincera no son chanzas de amor Que por favor me haga un bien Pero a veces dices cosas Que a mi me alivian el alma Me pareces tan hermosa Que al mirarte me da calma Y entonces mujer preciosa Déjate de tantas chanzas Y entonces mujer preciosa Déjate de mala crianza Si tú supieras mi vida Cuanto te adora mi corazón Si tú supieras mi vida Cuanto te adora mi corazón No me despreciaras tanto Ni me causaras tanto dolor No me despreciaras tanto Ni me causaras tanto dolor Por eso es que vivo triste Por ti la paso llorando Por eso es que vivo triste Por ti la paso llorando Por eso vivo cantando Los desprecios que me hiciste Por eso vivo cantando Los desprecios que me hiciste Los desprecios que me hiciste Por eso vivo cantando Por eso vivo cantando Los desprecios que me hiciste Ay morena porque te fuiste Y me dejaste llorando Ay morena porque te fuiste Y me dejaste llorando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!